Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. El increíble y maravilloso hábito de la seducción que mucha gente se le da de una manera natural, pero a otros o a otras, bueno, es todo un suceso, una bronca, un estrés, una ansiedad. Hay gente que no batalla en eso y hay gente que le tiene miedo a eso. Miedo a seducir y a encontrar pareja. De eso vamos a platicar el día de hoy en el programa de radio Por el Placer de Vivir, que me estás escuchando ahorita en este momento y te prometo que venimos con la mejor intención. Especialmente para quienes les ha ido como en feria en el amor. Bueno, ¿cuántas personas conocemos que dicen? Pues sí, me ha ido bien mal, por eso no quiero saber nada de nadie. ¿No será que tienes miedo a ese proceso de seducción? ¿No será que en este momento estás pasando por una crisis en la cual te estás dando cuenta que el pasado te ha hecho tanto daño que lo estás trayendo al presente? A ver, ¿qué es seducir? Es causar interés. Transformar ese interés en deseo. O sea, voy a lograr que alguien se fije en mí de manera positiva y le agregaría con curiosidad. Cuando alguien ya le mantiene cierta interés y curiosidad sobre tu vida, sobre dónde estás, sobre qué estás haciendo, dónde andarás, eso ya es seducción. O sea, se trata de instalarse en su imaginación, pero de una manera permanente, no nada más de vez en cuando. Ahora, ¿por qué hay tantas niñas que tienen el arte de la seducción, pero de esas artes fuertes que se nota? ¿Por qué no demuestran tanto interés sin pasarte de la raya? Bueno, tips como este te voy a estar compartiendo el día de hoy aquí en el programa. No nada más un servidor, también viene Leonel Castellanos de OPI, que es experto en el arte de la seducción. Él ya escribió dos libros, él ha asesorado a gente en toda América, en Europa, en los Estados Unidos, y es colaborador de este programa desde hace cinco años. Así es que quédate conmigo porque va a estar bueno el programa. A ver, ¿hay alguien a quien le ha ido como en Feria en el Amor? Mándale un WhatsApp y dile, amiga, en buen plan, escucha ahorita a César Lozano y dile la estación en la que me estás escuchando en cualquier parte del mundo. Y te prometo que le vas a dar un regalazo con lo que aquí vamos a decir. Y la nota del día de Joel Garza que va a estar muy interesante. A Joel también le ha ido mal en el amor, pero ya estoy en el amor. Pero mira, ya él ha escuchado, él oye el programa a fuerzas, todos los días transmitimos. Y ni así, pero es que ya, él ya es otra cosa, o sea, el día no le interesa, él vive feliz. Tiempo al tiempo, no llevo prisa. Y es que hay muchos hombres que no quieren comprometerse como tú. Ah, yo sí, pero todo el tiempo al tiempo. Ah, si te quieres comprometer. Pues, ¿por qué no? Ahorita estoy comprometido con mi trabajo. Te vi que te viene una foto en una boda, una mujer muy bella, por cierto. Saludos a Ileana. Las voy a compartir la nota mejor, doctor, porque la historia de esta chica, muy joven, por cierto, de 22 años de edad, que lleva 15 operaciones en un año. Nada más 15. 15. A sus 22 años. A sus 22 años. A ver, ¿qué se pudo haber operado? Boobies. Bueno, ahorita le cuento, porque ella busca parecerse. 22, ¿a quién se quiere parecer? Ah, qué mensa. ¿A quién se quiere parecer? ¿A quién? A una. A ver, a la Kardashian. No, no, no. ¿A quién? A Beyoncé. No, no, no. ¿A quién? A la nalgona esta. Opinen en redes sociales, arroba DRS Sarlozano y ahorita les digo de quién se trata, ni se imaginan. Bueno, hay fotos. 22 años. 22 años, lleva ya 15 cirugías. Y va por más. Y va por, uf, claro. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, va a estar bueno este programa. Soy César Rosano, me encanta compartir contigo este espacio. Ahorita volvemos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más. En Twitter, arroba DRC Sarlozano. Sin lugar a dudas y, obviamente, esperando a lo que Leonel Castellanos me va a decir Leopi, que es experto en parejas, una de las razones por las cuales las personas tienen miedo a intentar una nueva relación es porque se abren heridas. Porque están los recuerdos presentes, porque a lo mejor viviste algo muy desagradable en la relación pasada o relaciones pasadas y eso te hace creer que en el presente o en el futuro va a ser igual. Además, porque tienen miedo a sufrir. Y es más, eso acostumbras a decirle a tus pretendientes, que tengo miedo a que me hagan daño. Y te ves tan vulnerable. De veras que no es buena estrategia decir eso. Es que tengo miedo a que me hagas daño. Haz de cuenta que el mujerón se hace una cosita y así arrastrada. Tengo miedo a que me rompan el corazón. ¡Qué fregados! A los hombres nos encanta una mujer segura. Nada de que tengo miedo, sí. Cuando llegara a tocarse el tema de relaciones pasadas, pues mira, viví lo que tenía que vivir. Buenas cosas, no tan buenas, pero todo fue para mi aprendizaje. Lo que te puedo asegurar es que ahora soy una persona más feliz y más fuerte. Y se queda el pelado. Ups. Claro. A ver, ahí te va la misma persona, pero con otra escenificación. ¿Y cómo te ha ido en relaciones pasadas? No, he sufrido tanto. Tú supieras cuántas veces me han roto el corazón. Por eso yo no quiero que tú me vayas a romper mi corazoncito. Yo he sufrido mucho. ¿Qué quieres? ¿Dar lástima, Juana? ¿Seas naca? No, hombre, claro que no. No, no, no. Nadie se quiere trepar a un barco que se está hundiendo. Trepar del verbo a la vida. Y al verbo que quieras, ¿eh? Digo, cuando empiezan tus miedos existenciales, es que no sé lo que quiero. Es que a veces quiero estar con alguien, a veces no. Ay, no, no, qué complicadita o qué complicadito muchachito. O el muchachito que dice, mira, yo no quiero nada serio, ¿eh? Yo nada más quiero. ¿Y se lo dice a alguien que vale la pena? Ah, qué bruto eres. No tienes por qué enseñar todas las barajas de tu juego. Ah, no, yo no quiero perder mi libertad. Y la muchachita calladita. Imagínate que te diga, yo tampoco. Y tú, en verdad, si quieres algo serio, yo creo que a veces metemos la pata por hablar de más. La nota del día con Joel, que también habla de más. Ay, gracias, doctor. Fíjense que con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a ver cirugías plásticas. Hay muchas personas que lo comentan y que suben. Ay, me operé la nariz. Ay, me puse labios. Ay, me puse boobies. Muchas personas lo comparten. Y lo hacen con gusto y porque tienen lana. Pues hagan lo que les dé su reverenda gana. Se fuera de claro. ¿Para qué andamos criticando eso? Hay gente que le quedan muy bien esas cositas. Que se ponen botox y todo. ¿Existen historias? ¿Te has puesto botox? No, me hago faciales. Me hago faciales. Eso es bueno. Y desde los 30 años en adelante, desde los 25. Cuídate la piel. Claro. Bloqueador y todo. Eso es bueno. Lo hemos recomendado aquí en El Placer de Ir. Pero bueno, existen historias en que las cirugías y las modificaciones corporales, doctor, parecen convertirse en parte medular de la vida de una persona. Es el caso de una chica, esta joven que se llama Andrea, de 22 años de edad. Ella es originaria de Bulgaria, que ella ya declaró que lleva más de 15 cirugías en el año. Ella dice, yo me quiero parecer a la muñeca Barbie. Que no se parece absolutamente. Es esta horrorosa foto que estoy viendo en este momento. Exactamente. Esa fotografía. Eso parece una caricatura horrorosa. No puede ser. A ver, ¿esos son labios o son globos? Pues parece de globos. ¿Y esos pechos son pechos o son? Pelotas. Pelotas. A ver, no sé. Ya es muy grotesco lo que estoy viendo. Está de más. Es que se obsesiona, doctor. Ella ya perdió la cuenta de cuántos implantes tiene. Por ejemplo, en el pecho, en glúteos, que son muy grandes, muy llamativos. ¿Cómo se llama? Andrea. ¿Y no está en Instagram? Por supuesto. Andrea. Andrea. Tres, cuatro, cinco. Soy muy curioso. A ver, Andrea. La estoy buscando en este momento. Andrea, ¿qué? Punto Andrea. Andrea. Punto Andrea. Tres, cuatro, cinco. Andrea. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco después de Andrea. Sí. Tres, cuatro, cinco. Dios mío. Andrea. ¿En qué momento? Tiene más de siete mil seguidores. Ay, Dios. Siete mil seiscientos veintisiete y acaba de subir una foto. ¿Qué es eso? No sé, parece una muñeca. Una muñeca. Oye, ¿podrá hablar con esos labios? Ay, no. ¿Podrá silbar? Ella es de Sofía, Bulgaria. Es de Bulgaria, sí. ¿Y la gente se burla o no se burla? Claro, recibe de todas críticas. Y ella no le afecta nada en su autoestima. Ella es feliz. Pues ella quiere esto. Claro. Les voy a compartir imágenes para aquellas personas que quieran saber, que tienen la curiosidad. Arroba Joel Garza guión bajo. Ese es mi Instagram. Ahí les comparto algunas fotos. Y ahí ponle también para que sigan a Andrea. Andrea. Ivanova. Andrea Ivanova. Ivanova. Con sus labios. Ella dice que se quiere parecer a la Barbie. Veintidós años, doctor. Le faltan varias cirugías para parecerse a Barbie. Yo creo que le quitaría cirugías. 15 cirugías a los 22 años. 15 cirugías a los 22 años. El ejemplo más típico de andar buscando la felicidad afuera en lugar de encontrarla adentro. Una pausa. No te vayas. Joel Garza guión bajo. Ahí puedes seguir a Joel Garza. Una pausa muy breve. ¿Miedo a seducir? Tenemos el remedio contra eso después de esta pausa. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Algunas maneras de demostrarle a tu pareja que realmente te importa. A ver, porque una de las quejas que yo he escuchado frecuentemente en mis redes sociales de la gente que me escribe, me dice, no le importo a mi marido. O no le importo a mi esposa. Siempre hago una pregunta. No me gusta decir, luego luego irme con ese comentario. Bueno, ¿hay alguna razón por la cual sientes que no te importa? Sí, porque acaba de ser mamá. Ay, papito, pues de una vez prepárate porque uno pasa a segundo término. Quieras o no quieras, pero muchas mujeres, pues obviamente por el amor, el instinto y demás, anteponen al marido primero los hijos. Y mejor adáptate. Así es esto. Te lo digo por experiencia. Muy mamá, doña Alma. Y para mí, pues es un orgullo inmenso porque, gracias a Dios, tengo maravillosos hijos. Dos maravillosos hijos y yo le debo a ella, que está pegada a ellos, esta bendición tan grande. Pero, ¿cómo demostrar que le importas o que te importa tu pareja? Uno, a ver, voy a hacerlo, a estarlo contestando contigo, Mari. Tú me vas a ir diciendo si lo haces o no lo haces, Mari. ¿Estás ahí? Ok, sí, claro que sí. Estás casada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes de casada, Mary? Ya, 30 años. 30, con el mismo. Con el mismo. Bendito sea Dios, va a estar buena la encuesta. A ver, pero me vas a contestar la risa que te da. Oye, me vas a contestar la verdad, Mary, ¿ok? Claro que sí. A ver, ¿vas a decir que sí o que no? Una persona que demuestra que su pareja le importa, le respeta su espacio. No, mi amor, váyase usted con sus amigos. Váyase a caminar. Vete si quieres. Aquí te espero, precioso. Sí. Dos. Rompe la rutina. Hoy no vamos con tu mamá ni con la mía. Hoy nos vamos nosotros, tú y yo, nos vamos a ir a cenar o nos vamos a ir a platicar o nos vamos a ir a otro lado tú y yo solos. Así es, eso se trata también de romper. Qué golosa. Vas bien, te faltan tres, reina. Este, el contacto físico, o sea, abracito. Nos vamos a dormir, pero abrazaditos. Ay, yo no puedo eso, amiga, pero yo no sé tú. Pero hay gente que sí le gusta dormir abrazado y pegadito. ¿Te gusta eso? Bueno, como todo mundo, yo creo, tiene todo en sus tiempos. O sea, ahorita, diga la verdad. Ahorita ya no, ¿verdad? No, claro que sí. ¿Ah, sí? Pero ya después que ya entre uno en su sueño pacífico aparte. Cada quien se va a su rinconcito. Cada quien a su rincón. Claro, así soy yo. Muy bien, reina, no ando tan peor. ¿Sabías tú que cuando abrazas a la pareja se secretan hormonas de bienestar como la serotonina, la dopamina y la oxitocina? O sea, que cuando él te abraza o tú lo abrazas, son hormonas que dan tranquilidad, que dan felicidad. Así es. Y que cuando no lo abrazas se secreta cortisol, que es una hormona que hace que esté ansioso. Duerme uno menos cuando uno se acuesta enojado. Ándele. Duerme uno menos y no descansa como uno debe descansar. Eso. A ver, la cuarta. ¿Agradeces para demostrar a tu pareja que te importa mucho? O sea, ¿cada rato le dices lo que te encanta de él? Sí, y aparte, primeramente le agradezco a Dios, le digo a él te amo. Le agradezco a Dios por tu vida. Le digo lo que me gusta de él. Aunque ya hayan pasado todos estos años, le sigo siempre recibiendo cada día, cada día recordando. Es que los hombres vivimos, Reina, Mari, los hombres vivimos del reconocimiento. Nos encanta que nos estén diciendo cosas bonitas, que somos buenos para algo. Y eso debe de serse, porque es como uno puede ir escalando cada día más el matrimonio, conservándolo, cuidándolo. Y la última, hijo, le vas re bien, Mari. Se me hace que ya te quedaste con él para siempre. A ver, no eres celosa, eres muy confiada. Si él te dice fui, ahí fue. O eres de las que andan buscando y husmeando su celular. No, 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 porque el que busca, pues encuentra. Ajá. Y tú nunca has encontrado. No, hasta ahorita en estos años, bendito sea Dios, no. Aparte, tiene uno que prestarse, porque si empiezan a entrar dudas, entonces empiezan a entrar cosas y manchitas, pues que ya no se quitan con nada. Entonces, es mejor confiar, vivir confiadamente, porque cada quien es un ser independiente. ¿Qué le dices a esta mujer que me está escribiendo en este instante? Que se llama, a ver, se llama Rosemary. Así le, aquí dice Rosemary, dice. Mira, cálmate, hace Rosa María. A ver, Rosemary me está diciendo, ¿cómo confiar en alguien que ya lo pesqué? ¿Qué le dices, Mari? Tú que eres experta en amores, porque tienes un hombre de 25 años contigo de casada. Ya de 30 años. Ah, 30. No, él me le quite 5, dice Mari. ¿Qué le dices a la Rosemary que ya pescó en la movida? Bueno, que si lo ama, de verdad, tiene que confiar en él. El perdón es, o sea, es un sinónimo de vivir confiadamente, primeramente para uno. El perdón es para uno y la confianza es para uno. Entonces, cuando ya la tiene uno, tiene uno que darla completamente. Querida Mari, me encantó platicar contigo y hacer este test que le ayuda a mucha gente en este momento. Gracias, Mari, por estar escuchando el programa y por enviarme este mensajito para comunicarme contigo. No, muchas gracias a usted, doctor, que Dios lo guarde y lo bendiga. Y saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua, Mari. Una pausa, no te vayas. Estás en El Placer de Vivir. Ahoritita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas por El Placer de Vivir. Con César Lozano. Sigue en Sintonía de Por El Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook. Doctor César Lozano. Un temor enorme que he descubierto en muchos hombres y mujeres a la hora de seducir o de querer rigar a alguien. Y esto es un temor por, a lo mejor por condicionamientos. Mi querido Leonel Castellanos, Leopi, te saludo con mucho gusto, experto en el tema. Más de 20 años uniendo parejas, uniendo a personas tímidas que no saben cómo ligar. Oye, autor de dos libros, pero además, pues ya tiene clientes en Ecuador, México, Irlanda, Monte Carlo, España, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y lo que venga, querido Leopi. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy contento. Qué bonita presentación, gracias. Oye, amigo, y me quedé corto porque tu currículum son dos hojas, oye, ni la muelas. Miles de horas de experiencia en investigación, que eso es lo que más me importa. A ver, ¿por qué puede haber gente que tenga miedo a seducir para encontrar pareja? ¿Por qué, amigo? Bueno, para empezar, probablemente en algún momento, si son hombres, cuando eran chiquitos, igual que yo, alguien los bateó. Alguien los mandó a volar y quedó ahí el trauma de yo ya no me le acerco porque me va mal. ¿Y a ti te pasó, Leopi? Dime. Ah, sí, a mí me pasó infinidad de veces. ¿Y por eso eres experto? Por eso me puse a estudiarlo, porque dije, pues yo creo que me está yendo mal porque soy burro y no sé cómo se hace, pues mejor lo estudio. A ver, ¿por qué ya tiene un temor de algo en el pasado y lo trae al presente? La segunda razón, ¿por cuál sería? La segunda podría ser simplemente porque no sabes qué hacer, ¿no? Yo siempre hago la metáfora de que si a mí me pones a dar un concierto de violín hoy en la noche, pues voy a morir de un infarto del miedo porque no sé tocar el violín. En cambio, si me pones a tocar el piano, pues es otra historia, así es eso. Ese sí lo sabe. ¿Y qué recomiendas a la gente que tenga miedo a ligar, a seducir, a encontrar pareja? Pues yo creo que lo primero es, yo recomiendo varias cosas. La primera que viene de la mano con el primer punto que te di es quitarte esa creencia limitante de que porque una vez te fue mal te va a volver a ir mal. Eso es una realización bastante tonta, pero que todos la hacemos por miedo, entonces ahí hay que ir a los números, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, a ver, que si alguna vez alguien te asaltó en la calle, por eso no vuelves a salir a la calle, pues no, no funciona así, ¿no? Dices, bueno, ni modo, este día me fue mal, pues salgamos ya y que vámonos con cuidadito, ¿no? Esto es igual, hay que quitarse el miedo pensando, una vez me fue mal, pero todas las demás me van a ir bien. Eso nos lleva al punto dos. El punto dos. La recomendación es prepárate, practica. Si lo piensan, mis queridos radioescuchas del doctor, todo lo que hacemos hoy en la vida bien lo hemos practicado muchas veces. Hablar, usar un teléfono, manejar un coche, andar en bici, escribir, todo lo que hacemos bien hoy es porque nos lo enseñaron o hubo un libro o hubo una clase, un profesor y además lo practicamos hasta que no pudimos más. Entonces, quieres quitarte el miedo a conocer gente, tienes que practicar conocer gente. Y entonces la tarea para todos los que me están escuchando es la siguiente. A partir de hoy, si estás en la calle, en el súper, en el gym, en donde sea, y hay un humano a menos de medio metro de distancia de ti, tiene que hablarle. Háblale lo que sea. Lo que sea. Oye, qué padre estuvo el día, oye, ¿cómo le haces para este ejercicio? Oye, ¿cómo escojo bien aquí el tomatito? Correctamente. Muy buenas esas. Ese es ensayar, ¿no? Estás ensayando. Ese es tu ensayo, para que el día que estés en la calle y veas al chico o chica que te gusta, no te vaya a salir un reboso, no te vaya a salir una trenza, no vayas a decir una rabosada. Y tú le acercas a repetir lo que has hecho infinidad de veces. La trenza y el reboso. Ay, Leopi. A ver, ¿qué otra recomendación me quieres decir a la gente que tiene miedo? Otra recomendación, mis chiquillos. No se lo tomen personal. Cuando tú te acercas a alguien a conocerlo, no vas pensando qué está pasando en su cabeza o en su vida o en el mundo. Fíjate, yo siempre le digo a mis clientes hombres. Cuando una mujer está en la calle o en algún lugar y se le acerca a un hombre, por instinto y por la realidad del país en el que vivimos, se ajustan, claro, este hombre se quiere, ¿no? Me viene a saltar, me viene a atacar, me viene a ligar, ¿no? Entonces, como hombre, tienes que traer eso en mente para llegar con una sonrisa, para llegar amable, para llegar y respetar el espacio personal, para llegar con una buena excusa, para no llegar a ligar, para no acercarte por atrás. Todas esas cosas van a hacer que tengas más probabilidades de que te vaya bien. Y aún así, podría irte mal por algo que no es tu culpa. Ejemplo, que le acercaste a conocer a una chica que tiene novio. O que está casada. Claro, o que le gustan las mujeres, si tú eres hombre bigotón. Pues si no le vas a gustar, punto. No le vas a gustar, entonces no te lo tomes personal, pasa adelante y ya conocerás otra en otro lado. Leopi, qué buenas recomendaciones. El porcentaje de que te digan no, me decías que es un 50%. Sí, yo creo que 50-50, pero también depende de cómo llegues, ¿no? Porque hay hombres que les va mucho peor y que el 70% les dicen no o los batean. Pero es precisamente por eso, porque llegan con la actitud incorrecta, sin el conocimiento. Llegan directo a ligar, por ejemplo, eso es un error muy común, ¿no? Llegan urgidas o urgidos. Claro, que se les ve la desesperación o se les ve el miedo. O se les ve otra cosa. A ver, amigo, ¿verbo mata carita? Verbo mata carita, eso es cierto. Yo soy la prueba del diente de eso, porque yo no tengo carita, pero sí tengo verbo y me va muy bien. Eso, goloso. Gracias, Leopi. ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera asesoría directa en cuestión de amores? A la orden a todos mis chiquilinos, si quieren que les diga cómo hacer para conquistar o reconquistar a alguien, mi página es www.elefectoleopi.com. Ahí están mis cursos, mis libros, mis audios, mis videos y mis asesorías personales. O si me quieren contactar más casualmente, mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, todas son arrobaelefectoleopi. Y yo les contesto personalmente a todos. Él es Leopi, Leonel Castellanos. Gracias por haber estado en El Placer de Vivir, amigo. Placer, querido César. Gracias. Una pausa, no te vayas. ¿Estás en El Placer de Vivir, miedo a seducir y encontrar pareja? Quédate con nosotros. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible es hacer lo posible. Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con el segmento Por El Placer de Estar Conectado con mi querido productor y amigo Joel Garza. ¿De qué nos vas a hablar? Gracias, doctor. Me han preguntado mucho acerca de aplicaciones para poder cuidar tu economía. Les voy a compartir algunas que yo utilizo y que me encantan. Me interesa eso. Joel Garza, Por El Placer de Estar Conectado. Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Estar Conectado con Joel Garza. ¿Qué tal amigos que escuchan? El Placer de Vivir, El Placer de Estar Conectados. Me da mucho gusto saludarlos como cada semana compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales. Si es que la tecnología puede convertirse en una gran aliada a la hora de organizar tus finanzas personales. Y si eres de los que no saben en qué gastas sus ingresos o bien necesitas planificar tu presupuesto para poder realizar una compra, ahora los smartphones pueden ayudarte y de una manera muy sencilla. Te voy a compartir algunas aplicaciones que en lo personal yo utilizo para poder administrarme. Una de ellas se llama Dollar Beard. Dollar Beard es una de las herramientas que son completamente gratis para aquellos usuarios que utilizan Android y por supuesto usuarios que utilizan iOS. Ustedes van a poder organizar el día a día con los gastos que tú realices. Está basada en el calendario de tu smartphone. Esta aplicación que se llama Dollar Beard te permite ingresar un presupuesto inicial a medida que se anotan los gastos diarios y se va descontando el dinero. Está padrísima esta aplicación. Tú vas a poder tener que estar muy organizado. Esta aplicación te ofrece la posibilidad de crear distintas etiquetas como comida, deudas, alquiler, ocio, etc. ¿Para qué? Bueno, para que a fin de mes tengas un análisis más específico de qué en qué gastaste tu dinero. La aplicación se llama Dollar Beard y por supuesto se las voy a compartir dentro de mis redes sociales. Hay una más que también yo utilizo. Se llama Ay Gasto. Se llama Control de Gasto. Control de Gastos o bien Hay Gastos. Esta es una buena aplicación para poder organizar las finanzas personales de una manera muy gratuita y es exclusiva para los usuarios iOS. La simpleza de su diseño lo hace pues una de las aplicaciones más efectivas para los usuarios de Apple. Esto permite que tú puedas organizar los gastos por categorías, recibir resúmenes diarios o bien si tú quieres semanales o mensuales lo vas a poder hacer. O si tú ya quieres un reporte muy anual, por supuesto que lo vas a poder encontrar y recibir estos resúmenes que ya te estoy mencionando que te permiten una rápida interpretación de todos los gastos que tú haces. Está disponible en el App Store de iOS para que tú la vas a poder descargar. Se llama Ay Gasto Control de Gastos. Así que identifica estas dos aplicaciones que yo te comparto, por supuesto, aquí en la sección para el placer de estar conectados. Como quieras se las comparto dentro de mis redes. Arroba Joel Garza guión bajo. Ese es mi Instagram. Arroba Joel Garza guión bajo. Ese es mi Twitter. Y por supuesto en mi Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Dale like. Y en las historias destacadas de mi Instagram vas a poder encontrar todas las notas curiosas y por supuesto la información de tecnología. Recuerda, sígueme. Arroba Joel Garza guión bajo. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en el placer de vivir. Excelentes aplicaciones y todas son gratis, Joel. Por supuesto, doctor. Son gratis. Son gratis. Qué alegría me da saber que me escuchan en El Dorado, Argentina. Obviamente, mi Monterrey querido. A la gente de Coahuila, en Tamaulipas, a Cámbaro, Guanajuato, les mando muchos saludos. Agua Prieta, Aguascalientes, Campecha, Acuña. A mi gente linda en Fresnillo, Zacatecas, soy César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima. Por hoy concluimos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches. Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.